Hola a todos, hoy os vamos a hablar del Portal de Mozart de Johannes Midauer Koning. El Portal de Mozart es un juego de cartas recomendado a mayores de 10 años, de 2 a 5 jugadores y de una duración aproximada de 45 minutos. El objetivo del juego es conseguir 12 puntos de poder y ser así el verdadero elegido para liberar al mundo de la oscuridad. Para comenzar a jugar, coloca 4 cartas de perlas boca arriba en el centro de la mesa y junto a ellas el mazo de perlas boca abajo. Después coloca 2 cartas de personaje boca arriba y a su lado el mazo de personajes boca abajo. Acto seguido, cada jugador coge un portal y el que sea elegido como jugador inicial lo coloca de forma que se vea este símbolo. Turno del jugador. En su turno, el jugador activo realiza 3 acciones las cuales puede elegir entre las siguientes. Coger una carta de perlas. El jugador puede coger una de las 4 cartas visibles o la primera del mazo. Si coge una de las visibles, el jugador debe reponerla inmediatamente. Si coge una carta, hace una acción. Si coge 3 cartas, habrá hecho 3 acciones. Si la carta que gira tiene este símbolo, el jugador tiene que descartar las 2 cartas del personaje y voltear las 2 primeras del mazo de personajes. Al final del turno, el jugador no puede tener más de 5 cartas en su mano. Reemplazar las 4 cartas de perlas. Otra acción puede ser descartar las 4 cartas de perlas y reemplazarlas. Poner una carta de personaje en su portal. El jugador puede coger una carta de personaje y colocarlo en su portal boca arriba, de manera que se vea del derecho. Al hacerlo, debe voltear una nueva carta de personaje. En el portal solo puede haber 2 personajes. Si quiere coger otro personaje, primero debe descartar uno de los personajes que ya estén en el portal. Esto sigue contando como una sola acción. Activar un personaje. Para hacerlo, el jugador debe descartar una combinación de cartas concreta que indica la carta de personaje en la parte superior. Por ejemplo, para activar este personaje, el jugador debe descartar 2 cartas con valor 6 y 2 con valor 8. Algunos personajes se activan usando valores concretos y otros usando combinaciones. Por ejemplo, 3 cartas que sumadas den 7, 3 cartas pares o 4 cartas iguales. En el manual vienen detallados todos los símbolos. Al activarlo, el personaje se gira y se coloca al lado del portal de esta manera. Los personajes activados pueden dar puntos de victoria, diamantes o habilidades especiales. Cuando un personaje activado tiene junto a la puntuación 1 o más diamantes, el jugador coge tantas cartas de personajes y las coloca junto a su portal por el lado del diamante. Por ejemplo, al activar el unicornio, el jugador se lleva 1 punto y 2 diamantes. Las cartas de diamantes sirven para aumentar el valor de las perlas. Por ejemplo, una carta de valor 3 se puede convertir en una carta de valor 4 usando un diamante. Los diamantes solo aumentan el valor, no pueden usarse para restar. Algunos personajes tienen habilidades. Las rojas se usan solo una vez y deben usarse inmediatamente al activar el personaje. Por ejemplo, al activar este personaje, el jugador tiene 3 acciones más y esta acción permite descartar el personaje del portal de otro jugador. Las habilidades azules son permanentes y se pueden usar a lo largo de toda la partida. Por ejemplo, si el jugador activó a Caperucita, tendrá una acción adicional en todos los turnos. Todos los iconos de habilidades vienen detallados en el manual. Cuando un jugador llega a 12 o más puntos de victoria, se continúa jugando hasta el final de la ronda. Gana al jugador con más puntos. Si hay empate, gana al jugador con más diamantes. Y aquí termina el vídeo de cómo jugar al portal de Morzart. ¿Estáis listos para ser el elegido y luchar contra la oscuridad? Comentadnos qué os parece el juego, probadlo si aún no lo habéis hecho y como siempre os decimos, suscribiros al canal. ¡Hasta luego!